Patrulla canina todos juntos No hay nada imposible Ningún cachorro es demasiado pequeño Todas las patas en cubierta Cachorros, tenemos una nueva misión Repara el puente de los conejos Usa el... Salva a las... Salva una... Salva a... Salva a los... Salva a las... Salva a los patos Repara el puente de los conejos Patrulla canina al centro de mando Guau Jody Marshal Kai La familia de conejos está atrapada en el cañón Rubble necesita tu ayuda para usar su martillo neumático Y así despejar el camino Para que Rocky pueda reparar el puente roto Recolecta todos los obsequios que encuentras para ganar los premios de obsequio carino Cuando regresemos al centro de... Elige la habilidad que te ayude a seguir Vamos, no te detengas Hay una huella de la pata dorada cerca Una huella de la pata dorada ¡La tienes! Recoge todas las huellas de la pata dorada que encuentres Tienes los obsequios caninos ¡Suscríbete! 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 Para tirar de la soga hacia la izquierda Mueve el joystick izquierdo ¡Rápido! Tienes que recorrer el camino antes de que se cierre Elige qué habilidad de los cachorros quieres usar ¡Buen trabajo! ¡Casi llegamos! ¡Buen trabajo! ¡Ayuda a Rubble a mover las rocas al lugar correcto ¡Vamos, no te detengas! ¡Perritástico! Estoy detectando una huella de la pata dorada en algún lugar cercano Recolecta todos los obsequios caninos en una misión para ganar premios especiales de obsequio canino ¡Tienes la huella de la pata dorada! Intentan... La familia de conejos está atrapada más allá Sigue adelante y ayuda a Rubble a despejar el camino ¡Es demasiado alto para que Rubble salte! Necesitamos que Marshall use su escalera Elige la habilidad de los cachorros que te ayudará a seguir avanzando Bien, ahora podemos seguir moviéndonos Sigue recogiendo obsequios caninos cada vez que los encuentres Se seguir utilizando a Rubble, la habilidad de los agujeros caridos ¡Elige la habilidad de los cachorros que deberías usar! ¡Lo hiciste! ¡Hay una huella de la pata dorada cerca! ¡Has encontrado una huella de la pata dorada! ¡Recoge todas las huellas de la pata dorada que encuentres! ¡Encuentra y recolecta todos los obsequios caninos que puedas! ¡Robble despejó el camino! ¡Ahora es el turno de Rocky! ¡Ayúdalo a reparar el puente y salvar a los conejitos! ¡Rocky! ¡Sigamos adelante! ¿Qué habilidad de cachorros deberías usar? ¡Eso es genial! ¡Genial! ¡Una escalada perry fantástica! ¡Sigamos adelante! ¡Encuentra todos los obsequios caninos que puedas! ¡Una huella de la pata dorada! ¡La tienes! ¡Intenta encontrarlas todas! ¡Recolecta todos los obsequios caninos en una misión para ganar premios especiales de obsequio canino! ¡Encuentra todos los obsequios caninos que puedas! ¡Encuentra todos los obsequios caninos que puedas! ¡Rocky no puede saltar tan lejos! ¡Pídele ayuda a Skye para mover ese tronco! ¡Elige la habilidad de cachorro que necesitas usar en este momento! ¡Bien! ¡Ahora podemos seguir moviéndonos! ¡El puente de adelante está roto y una familia de conejos está atrapada! ¡Ayuda a Rocky a reparar el puente para que los conejitos puedan irse a casa! ¡Para tirar de la soga hacia la izquierda, mueve el joystick izquierdo! ¡Rápido! ¡Tienes que recorrer el camino antes de que se cierre! ¡Buen trabajo! ¡Casi llegamos! ¿Qué habilidad de cachorro deberías usar? ¡Perry perfecto! ¡Una escalada Perry fantástica! ¡Sigamos adelante! ¡Encuentra y recolecta todos los obsequios caninos que puedas! ¡Has encontrado una huella de la pata dorada! ¡Elige la habilidad de los cachorros que deberías usar! ¡Perritástico! ¡Una escalada Perry fantástica! ¡Sigamos adelante! ¡Recolectaste todos los obsequios caninos en esta misión de rescate! ¿Qué habilidad de cachorro deberías usar? ¡Vamos! ¡No te detengas! ¡Ayuda a Rocky a mover las piezas al lugar correcto! ¡Eso es genial! ¡Lo hiciste! ¡Bien hecho Patrulla Canina! ¡Esos conejitos están muy contentos de que hayamos arreglado el puente para que puedan irse a casa! ¡Tienes todas las huellas de la pata dorada! ¡Y desbloqueaste la imagen para esta misión de rescate! ¡Puedes volver a ver las imágenes resaltando la misión de rescate y presionando el botón triángulo! ¡Ya! ¡Exeléste la imagen para la misión de rescate! ¡Ya! ¡Se acuerda que alguien traía al menos que el subs pertenece a acidificar ! ¡Gracias!